Reto Colina Reto Colina Reto Colina Reto Colina Reto Colina Reto Colina es por en esta ocasión la sede de esta aventura es de los lagos más importantes de la región del estado más bien pues igual van a ir conociendo poco a poco con las imágenes Y pues bienvenidos, seguimos esperando a la gente Y aquí estamos Cuando empezamos a rotear en el club Pues invadimos, levantamos un cerco de una zona Y para acabarla de fregar, pues nos cabrió la coincidencia De que pues hubo una vaca muerta Pero pues totalmente ajeno del club Y pues olvídate, teníamos el ejido ahora sí Sobre de nosotros que habíamos matado la vaca Y que este que el otro Y de ahí decidimos llamarlo los Co-Killers Muy contentos la verdad Esperamos muy buena influencia Y pues qué les puedo decir Más que pues síganos para ver lo que pasa en esta edición Nos esperan alrededor de 130 kilómetros En lo cual conviviremos con la naturaleza Hay partes desérticas, lodo, agua De lo cual en esta edición nos ha favorecido mucho el clima En este último mes las lluvias están intensas Hay ríos poco crecidos, arroyos Bueno la verdad estamos muy contentos Viene algo muy padre la verdad Se van a llevar un muy buen sabor de boca a esta ruta Este año apoyando al gran proyecto que tenemos Con lo que el año pasado fue la ruta del Conchos Este año el reto Colina Y pues presentando nuestro nuevo Gator Ya que tiene la parte de la diversión La parte de la recreación Pero también tiene usos agrícolas Para las personas que efectivamente tienen que trabajar en el campo Pero también tienen oportunidad de salir y la recreación En eventos como de este tipo Estamos muy contentos de que ya se esté llevando a cabo Este tipo de eventos aquí en Camargo Que se estén llevando a cabo Y la proyección que están generando en la ciudad Estamos la verdad muy contentos Y pues estamos tratando de apoyarlos con todo Un chorro de calor y mucha agua Chula Esperemos que si 40 grados Pero que no falte la Ya saben que Esperemos bastante agua Fue muy intensa la marcación Con la finalidad de que la gente Pues no se pierda para nada A pesar de que la ruta se les va a entregar por GPS A los que traigan GPS Pero aún sin GPS Está bien marcado para que no se nos pierdan Para que todos disfruten del paseo al 100% Se cuenta con barredora Con mecánicos Con protección civil Con cruz roja Para Dios quiera Y no se ocupe nada de eso Pero tenemos todo eso para ayudarlos Y servirlos Darles un buen servicio Bueno pues una de las recomendaciones sería Que Pues aquí el afán A lo mejor no como recomendación Más que nada es Pues la convivir con la gente Que se integren en los grupos Y que nos apoyemos unos a los otros Hola, estás viendo Aventura Offroad No le cambies ¡Vamos! 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 Aquí estando, iniciando los trabajos con el reto Colina con los Razer, aquí en el emblemático Lago Colina. Aquí andamos en el Commander, en el Rustiz, que va para todas las rutas con el favor de Dios. El municipio de San Francisco de Conchos, ahorita es uno de los municipios más tranquilos, que nuestro municipio cuenta con un bienestar familiar, donde toda la gente nos conocemos y más que nada tenemos esa idea de que la gente que nos visita año con año se lleve un buen sabor de boca. Decirles que no se pierdan de venir a San Francisco de Conchos, en San Francisco de Conchos está la diversión y está lo grande. Iniciamos los trabajos y en conjunto con las personas que organizaron, decirles que realmente nosotros estamos contentos por haber escogido nuestro lugar para que estos eventos se lleven a cabo aquí, seguir jalando el turismo, promocionando el municipio. Entonces, ¿qué podemos decir más que darle las gracias y de veras una satisfacción muy grande el que estos eventos tan grandes se vivan aquí en nuestro municipio? ¡Gracias! La próxima, son como 70 kilómetros de terracería, y vamos a ver unas paradas en... que vamos a entrar hacia la presa donde habrá agua lodo, atascaderos para que la gente se refresque un poco al llegar a Valle Zaragoza al agarrar el río el río Conchos ahí es donde está un poquito más fresco por todo el agua que vamos a cruzar a Valle Zaragoza a Valle Zaragoza a Valle Zaragoza Estás viendo Aventura Abroad, no le cambies ¿Qué fue lo que me pasó? Sin presumir al conejo, eh, claro No por nada, pero pegué a un cuerpo Sí, sí, sí Me fui por allá Estaba muy padre, muy padre Fue una... Ahí este trabito es todo técnico, la verdad Es todo técnico, ¿no? Pues yo creo que todos pasamos, ¿no? Yo creo que aquí estamos ya la mayoría No fue bien, a ver ahorita quién nos espera más adelante Van en 35 para bajar las salides libras ¿Es para que no brinques mucho? Sí Qué aburrido, pues si lo que te gustó era brincar Tiene que haber fallas en una ruta ¿Verdad? Eso A ver si nos pagan regalías, ¿no? A gusto A gusto, muy padre ruta Muy calor a gusto Pero hay de todo El estado nos da de todo El país hay de todo Y hay que disfrutar el calor también Luego nos quejamos del frío Cuando hace frío Aquí calor Está calor Pues aquí que con este calor Los dos celulares se nos pusieron Totalmente calientes Se apagaron Ya nos quedamos sin música Y pues ya hubo que meter aquí Un celular a la hielera En su bolsita Para dejarlo enfriar Y que podamos traer otro ratito de música Para que vean cómo estará el calor Por acá en Colina Saludos ¡Gracias! 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 Hay mucha agua De hecho vamos a dar de la vuelta Hace el agua hasta allá Lo más triste es que No corre un río Hacia Camargo Tenemos que ir allá Fíjate cómo todo lo pongo No sé cómo hay Dónde meterse Porque todo está muy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Estamos en Valle de Zaragoza, esperamos subir todavía una represa que hay más arriba, y pues tenemos que comer, alimentarnos más que nada. ¡Culo al que no vino! ¡Suscríbete! 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 Vamos banda y ahora sí, vamos ahora sí banda. Este es el grupo local donde contemos, ya cuidando el reto colina 2017, hoy estamos en el observatorio, ya por terminar el segundo día de ruta, nos ha ido muy muy bien, y como siempre esto es una ruta, un evento off-road. Estamos aquí en la ruta, en el reto colina 2017, ahorita nos encontramos en el observatorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos vemos en la 18, buena ruta, se la recomendamos, puras mentiras que está todo seco, si hay agua miren. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!